Le damos la bienvenida al general Fausto Buenaño, comandante de la Zona 8 de la Policía, aquí en el panel de Radio I-99 y también I-99 TV. Gracias, general, por aceptar este diálogo por esta plataforma. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista y buenos días a todos los radioescuchos de esta presidiosa emisora aquí, listos para contestar sus inquietudes de preguntas. Bienvenido, general. ¿Cómo estamos con el tema de, de alguna u otra manera, combatir la inseguridad en la urbe porteña? Bueno, la Policía Nacional acá ha cantonado en la Zona 8, que comprende los tres cartones de Guayaquil, Durán y San Borotón. Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades pertinentes. Tenemos el apoyo del señor gobernador, el apoyo político, que es muy importante. De la misma forma, estamos trabajando de manera coordinada con la señora alcaldesa del municipio de Guayaquil, quien nos está dando un gran aporte en la parte logística, como es de conocimiento, ya nos han dado vehículos, motocicletas, radios para poder comunicarnos. También nos entregaron unos drones. Nosotros como policía estamos trabajando a través de los operativos de impacto, los de concentración dinámica en los distritos muy conflictivos, muy violentos, como son el Distrito Sur. En el Distrito Sur tenemos el circuito muy violento que es del Siete Lagos y Guasmo, donde nosotros nos hemos dedicado a hacer operativos de ahí con acción de masa, es decir, con un gran número de policías, porque ahí para ingresar hay que ingresar con fuerza. Porque sinceramente ahí la gente misma no colabora, no da ningún tipo de información, debe ser por temor o porque son muchas veces parte de... O sea, a pesar de todo eso, nosotros también hemos coordinado para ahí, en esos sectores, ir y trabajar en el territorio, tratar de recuperar esos espacios abandonados, muchas veces parques abandonados llenos de maleza, llenos de basura, terrenos baldíos, que muchas veces hay construcciones baldías que muchas veces esas personas se esconden en el sitio para hacer sus actos ilícitos, como consumir droga, consumir alcohol, y esperar que pase la víctima para cometer sus ilícitos. Es el tema del microtráfico el que más preocupa también para generar esta inseguridad, porque muchas de estas personas que consumen drogas utilizan estos espacios para hacer de las suyas. Sí, aquí es importante dedicar que estamos trabajando en el narcotráfico y en el microtráfico que hay en los pequeños expendedores de sustancias sujetas a la fiscalización. Entonces, ¿para qué? ¿Quiénes son los microtraficantes? Muchas veces las personas que expenden son personas que crecen en estos hogares que tienen disfuncionales, hogares disfuncionales, donde existe la violencia intrafamiliar, existe el consumo de droga, el consumo del alcohol. Entonces, esas personas, estos muchachos, estos jóvenes, son presas fáciles de estos narcotraficantes para poder reclutarles y adoctrinales. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que entrar ahí con educación, con salud, con inclusión social. Entonces, para poder tratar de ver cuál es su... para evitar que esas personas de futuro sean delincuentes violentos. Ayer, en la ciudad de La Marta de Roldós, se terminó de inaugurar este UPC para, de alguna u otra manera, también en esa zona, aliviantar un poco el tema de la inseguridad en ese sector. ¿Eso fue parte de una situación entre la policía y los organismos municipal y empresa privada? Sí, el UPC fue construido por el municipio de Guayaquil. Pues, realmente estuve en la ceremonia de entrega. Estuvimos con la comunidad. Nosotros vamos, igualmente, a activar. Vamos a activar nuevamente los botones de seguridad. A pesar que tenemos, pero muchas veces las personas cambiaron de número de teléfono y ahí tienen esto bloqueado. Entonces, vamos a nuevamente hacerles las visitas periódicas, de manera permanente, a sus domicilios, a los locales comerciales, restaurantes, con el cliente que se activa, y los botones de seguridad. Es un dispositivo que maneja a la policía muy eficiente y la acción va a ser más rápida. Aparte de eso, también vamos a activar los chats comunitarios para que nos conozcamos todos los vecinos del barrio, los vecinos de la urbanización, y podernos comunicar y estar atento ante cualquier incidente que pase en el lugar. Es importante que la comunidad, que la sociedad, nos apoye con información. Y nosotros vamos a estar atentos y para prestarle el auxilio mediante que tiene que ser. Jaime Velázquez, continúa con la entrevista, general. Gracias de mi parte. Gracias, mi querido Javier. Coronel, la verdad es que, escuchándolo, quería preguntarle específicamente, hay una serie de situaciones en Guayaquil que están sucediendo a diario. Es decir, hay muertes violentas, hay inseguridad, hay gente que se queja de que efectivamente uno está en la calle y no puede salir. Hay personas que he escuchado el día de hoy en la mañana que no pueden ni siquiera salir a jugar los niños porque sienten esa inseguridad. Hay mucho robo, mucho estruche, mucha violencia en las personas. ¿Cuáles son los operativos que tienen preparados ustedes en la zona 8 para justamente controlar este tipo de delitos? Bueno, nosotros estamos trabajando a través de los operativos que estamos haciendo de manera permanente las 24 horas del día. Aparte de esto, nosotros hemos implementado, hemos detectado más de 70 puntos o esquinas seguras donde nosotros hemos dispuesto a que estén ahí personal policial uniformado. ¿Qué son estas esquinas seguras? Son los lugares donde muchas veces las personas que transitan por ahí son víctimas de asalto y robo, robo de los celulares, robo de sus objetos, sus prendas de vestir y objetos de valor. Entonces, ahí tenemos nosotros policías preventivos o muchas veces tenemos policías investigativos para que las personas que quieran cometer un delito sean detenidos de flagrancia. Cuando ponemos policías preventivos en estas esquinas, ¿qué hace el delincuente? Se desplaza a otro lugar. Entonces, aparte, y con eso estamos también reforzando estos puntos con los motorizados que tenemos nosotros para que patrullen un cuadrante determinado para tratar de disminuir y mejorar la precisión de inseguridad. Le paso a mi compañera Lucía Jaramillo y yo le quiero contar, bueno, más que contar, preguntarle. ¿Los policías tienen miedo a disparar? Porque la verdad es que hemos visto una serie de situaciones donde el policía se ve, digamos, disyuntivas y disparar o no. ¿Cuál es la fina y delgada línea en donde uno tiene que tomar la decisión como policía general? Lo escuchamos. A ver, el policía actúa en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Nosotros, mediante el uso... Entonces, nos quedó... Estamos conversando con el general Fausto Bendaño, coordinador de la zona 8 en la ciudad de... Bueno, en la zona 8 que comprende Guayas... Guayas... Guayaquil, Durandos. Guayaquil, Durandos. Ahí estamos. A ver, veamos si es que... General, se le cortó un poquito el audio. No sé si nos puede... Si nos escucha bien. Bueno, pero en tal caso, ayer Jaime circuló un video que ha preocupado a los ciudadanos, tanto de Guayaquil y del cantón San Borondón, ¿no? Porque vimos al accionar de la Policía Nacional interceptando un vehículo. Esto se dio en el kilómetro 1 de la vía San Borondón, si no me equivoco, tras cometer un asesinato en el cantón Durandos. Sicarios fueron capturados por los agentes de la Policía Nacional. Y quiero felicitar porque he visto por las calles ahora con el tema de los nuevos gobernadores que ya ha posesionado y el tema también que ha sido el presidente Guillermo Lazo muy, muy directo en decir que mano dura a la delincuencia. He visto los operativos que se están realizando en la calle. Y justamente para eso estamos con el general Fausto Buenaño, que está a cargo de la zona 8. Teníamos un pequeño problemita, general. No sé si nos puede repetir lo que estaba diciendo últimamente con respecto a cuándo la policía tiene que tomar la decisión de disparar. El policía tiene el momento que el policía interviene con su presencia muchas veces se soluciona muchos problemas. Si no viene eso viene la utilización de sus miembros superiores a través de doblegales a la persona infractora de la ley. Caso contrario utilizaremos un dispositivo los materiales no letales. Puede ser un tolete, el pere 24, el gas, el pimiento y las esposas que tenemos cada miembro policial. Posterior a esto ya en el último instante, en el último que ya cuando esta persona haga caso omiso y tenga a la vez un objeto arma blanca o tenga un arma de fuego el policía tendrá que hacer el uso del arma. Pero es el último instrumento que tiene que utilizar el policía cada policía sabe cuándo y en qué momento tiene que utilizar hoy tenemos ya con los cambios que hubieron en el COIP tenemos ya un apoyo legal un apoyo legal donde el policía puede disparar pero siempre bajo los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad es muy importante por eso nosotros de la policía nacional les estamos capacitando permanentemente a través de las capacitaciones de los derechos humanos donde nos enseña técnicas de disparar y cuándo tenemos que disparar es por eso que al momento de los policías ha habido varios procedimientos donde el policía ha disparado y las leyes muchas de los policías ya no están detenidos como era antes antes automáticamente el policía se disparaba y hería una persona o muchas veces fallecía esa persona el policía era detenido automáticamente es por eso que con esos nuevos cambios que hubieron ya es un apoyo para nuestra institución a pesar que tiene que haber muchos cambios más con el bien de nuestra comunidad porque a veces es importante indicar que las leyes son garantistas muy garantistas para las personas que fingen la ley claro que sí siempre que la ley debe ser garantista y tienen que proteger a la gente de bien claro que sí comandante ya sin duda es un respaldo lo que usted acaba de manifestar que ahora pues los miembros de la policía nacional puedan realizar este en defensa propia estos disparos lo que ocurrió ayer no sé si comandante usted está al tanto ayer este en San Borondón en el kilómetro 1 de la vía de San Borondón tras cometer un asesinato en el cantón Durán sicarios fueron capturados por agentes de la policía nacional nos puede explicar un poquito qué pasó con respecto a este tema cuántas personas están detenidas y el sicario que se realizó en Durán ayer se suscitó un hecho violento en Durán donde una persona fue asesinada con tres impactos de proyectil y armas de fuego esta persona es importante indicar la persona que fue ayer la víctima de ayer fue aprendida en el mes de febrero por tenencia y por tallar de fuego donde las autoridades judiciales habían puesto medidas sustitutivas es por eso que andaba en la calle y ayer fue víctima de un asesinato esta persona creo que tiene antecedentes y según manifiestan pertenecía a una organización delictiva que está liderada por un tal se volvió a congelar el comandante se volvió debido a eso hubo un otro evento en San Borondón donde fue alertado a través del ECO 9-11 ya que un señor se la había llamado indicando que es San Borondón y se procede a una interceptación de este vehículo el momento que el policía quiere hacerlo detener este vehículo trata de evadir el control policial es por eso que la policía un policía de la patrulla realiza un disparo pero un disparo neutro con el fin de atemorizar a estas personas y se dobleguen al trabajo policial ahí interviene la policía son dos personas que fueron aprendidas el vehículo negro se hizo el registro no se encontró ningún arma de fuego lo que sí tenía es un objeto que tenía un parecido a un revólver es por eso que a lo mejor el taxista lo vio que con eso lo amenazaron y pensó que era un arma de fuego estas personas que fueron aprendidas ayer en San Borondón son dos personas que tienen antecedentes y según manifiestan son de la organización delictiva de Ligerones uno de ellos había salido recién de la cárcel y el otro tenía antecedentes por asesinato asalto robo y tenés hallar estas personas fueron aprendidas y está ahorita a conocimiento de la autoridad pertinente Alberto con más preguntas gracias general como le va es Alberto Quintana con 42 minutos tal vez para ir cerrando la entrevista consultarle algo que tiene que ver con el elemento humano a mí me encanta conversar sobre todo con los elementos policiales más jóvenes con la nueva generación de policías y algo que uno descubre es esas inquietudes que tienen que a veces digo yo que se traducen hasta en inseguridades yo sostengo desde hace mucho tiempo que de alguna forma por varias razones se desinstitucionalizó a la Policía Nacional al igual que ha ocurrido con otras entidades ¿no? ha habido un proceso que ha ido deteriorando ¿cómo justamente brindarle ese respaldo moral que necesita el joven elemento policial el compromiso con la institución el compromiso con el país para justamente enfrentar de lleno en estos momentos tan cruciales a la delincuencia? Bueno mi forma de trabajar es hablar primeramente es hablar con mi personal con mi gente con mis policías de manera permanente estoy hablando con ellos en los retenes que tenemos se les da se les da inducciones se les trae personas que les den 9.43 algo de dificultad ahí general por favor ayúdenos puede volver a apagar la cámara y prenderla comandante porque se ha quedado congelada la imagen no o solo quédese con el audio no al parecer no no tenemos la señal completa muchas veces perdimos la señal 9.44 lamentablemente